La Suelta Nacional de Poemas Con un poema en el reverso y una fotografía Así que bueno, aquí están conmigo los cuatro seleccionados Uno ya se retiró, Gabriel Simone, vamos a nombrarla Aunque sea esta, Cristina Pereda, aquí a mi izquierda Oscar Perdigón También Marcelo Palleiro y Eva Brown Así que son los seleccionados este año 2023 Bueno, presentame a la primera reconocida con esta Ahí está, Cristina Pereda, artista plástica, escritora y poeta Bueno, Cristina, contanos un poco cómo nace el vínculo con la escritura Hola, buenas tardes Bueno, yo empecé a escribir desde muy chica, desde los seis años Empecé a leer prácticamente poesía, empecé a leer Becker Y bueno, después fue toda mi vida seguir con la poesía Porque es lo que más me gusta, ¿no? Al margen que puedo escribir algún cuento y demás Pero la narrativa no es lo mío Lo complementé siempre con la pintura Llegó un momento que, bueno, la pintura pasó a ser más importante Después, bueno, volví otra vez a la escritura Y ahora estamos acá, ya publiqué mi tercer libro Así que, bueno, la poesía es lo mío ¿Sos de Moreno? No, soy de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Por qué llegas a Moreno? Porque la conozco a Silvina por un amigo en común Y bueno, me enamoré de su actividad Y bueno, la verdad que ella es una genia trabajando en el Centro Cultural Y bueno, nos da muchas oportunidades a todos los escritores Hace una gestión cultural enorme Así que bueno, por eso estoy acá ¿Qué tan importante es hoy ver plasmada tu obra también Aparte de los libros, en estas postales? Y es muy importante Es un reconocimiento que uno tiene Que bueno, a veces los artistas emergentes no lo tenemos Y bueno, tener este reconocimiento de Sade Central es muchísimo Es muchísimo Silvina, presentame al caballero que sigue Ahí está, y bueno, seguimos con Oscar Perdigón De Moreno también, poeta Bueno, él nos va a contar qué otra actividad tiene para sobrevivir también No vivís de la literatura No, no, precisamente no Porque todos los poetas son pobres Y está bien que sea así Porque si no, no escribiría ¿A qué te dedicas? Soy electricista ¿En qué barrio vivís? Yo vivo en La Perlita Y bueno, me crié en La Perlita Nací en Tucumán, en Famayiá ¿Cuándo empezás a escribir? Empecé a escribir tarde Antes que nada era lector Era muy lector Leía todo lo que venía a mis manos Soy un autodidacta Y bueno Y a medida que iba escribiendo Salían frases sueltas En las que yo iba Escribiendo papelitos sueltos Por ahí Y los guardaba en mi maletín de electricista Y quedaban ahí Es decir Mientras estabas haciendo alguna reparación Escribías también Sí, mientras reparabas Mientras viajaba en el colectivo De Serbia a Serbia Decía Había algo Claramente encontramos el lugar Donde nacía la chispa Seguramente A veces un cortocircuito ¿Qué significa para vos Estar en estas postales? Es muy importante Como decía acá mi compañera Es un reconocimiento Y no es para el ego Es un reconocimiento Que nos llena Es como llegar Después de tanto trabajo Y es el resultado de esto Yo hace mucho que vengo escribiendo ¿Has publicado? No estoy publicado Porque desde que empecé a escribir Mi intención no era publicar He salido en antologías Me han publicado en blog Pero no ha salido nada de mí De mí Como para publicarme de autor Pero no es el objetivo entonces No es mi objetivo Bueno Silvina, presentame al caballero Marcelo Palleiro también Marcelo Palleiro de Moreno También poeta A ver qué nos cuenta Marcelo, contá Hola, buenas tardes ¿De qué barrio sos? Bueno, yo soy de mi barrio Acá en Moreno Toda la vida Tengo 42 años Viví siempre acá Acá en Moreno Y empecé a escribir La verdad Empecé a escribir Desde el momento En que me enseñaron a hacerlo Empecé a A garabatear Historias Lo que se me ocurría Narraciones Y hasta que bueno Encontré Por suerte Gente como Oscar Que es mi suero Y alguna que otra persona más En que me empezaron A orientar un poco Y me empujaron A empezar a escribir Para el resto del mundo No solo para mí Es decir Necesitabas justamente eso El empujón Un empujón Quizás necesitaba un empujón Sí, sí, sí ¿A qué te dedicas? Yo soy empleado ferroviario Es decir Vos Te inspirás en los trenes ¿Cómo funciona? Mira, la verdad La inspiración surge Surge No, no Yo puedo estar Lo último que escribí Fue ayer Mientras iba en el colectivo Y Porque vi Un patrullero parado En una esquina Y A partir de ahí Empezó a surgir algo Que bueno Lo publiqué en redes sociales Ayer Pero así como eso Surge en cualquier lado Surge en la ducha Surge En el colectivo Surge caminando Surge en una cena familiar No, no tengo Algo en específico Que te pueda decir Que me inspira ¿Qué tan importantes Son las redes sociales? Me parece que Son una herramienta Importantísima Siempre que la sepamos Usar nosotros Me parece que Tiene que ser una red Para tejer Y no para atraparnos Uno no tiene que Quedarse Inmerso en una red social Sin saber utilizar Es una buena herramienta ¿Has publicado A través de las redes sociales? Exactamente No tengo nada Publicado en libros O sea Hasta el momento Es la intención En algún momento hacerlo Pero por el momento Solamente en redes sociales Por lo tanto Estas postales Sería tu primera Publicación gráfica Exacto Sí, sí, sí Es mi primera Publicación Mi primera en papel ¿Y qué significa? Muchísimo Muchísimo Es un honor Es un placer Considero que Soy un atrevido Al estar entre medio De poetas Y escritores Tan Tan exitosos Tan buenos Tan notables Tan referenciales Como ellos Estoy atrevido Acá entre medio Pero has tenido Reconocimiento ya He tenido reconocimiento Sí Justamente En esto del empujón Oscar Me invitó A participar De un certamen Que se hace todos los años Que se llama Abrazo de Voces Lo organiza un grupo literario Se llama Las Pretextas Y fui para participar Para vivir la experiencia Y por suerte Me encontré con que Salí elegido Premio Revelación Así que eso fue Otro empujón importante Bueno, Silvina Presentame La última niña Sí, seguimos con Eva Brown También Narradora Y otras cosas más Bueno, contanos Cómo nace Tu pasión Por la escritura Uy, qué pregunta difícil Buenas tardes ¿Sabes qué? No sé Yo me dediqué siempre A hacer gestión cultural A difundir A los artistas emergentes Ellos me preguntaban ¿Y vos qué haces esto? A difundirlos a ustedes Y no sé Un día me encontré Escribiendo Y ahí me encontré Y no sé Empecé a jugar ¿Algo te hizo clic Para que empezaras a escribir? Creo que sí Empecé escribiendo Lo que es periodismo cultural Haciendo Haciendo Difusión de libros De escritores emergentes Porque También creía Que los escritores Necesitaban ser difundidos Y bueno A través del blog Hacía mensualmente Alguna crítica Sobre algún libro Para que se pueda ver Y creo que eso Me empezó como A llevar al mundo De las letras Y convertirlo en ficción Tu estilo Es novel No es un estilo Que tenga mucha historia Exacto ¿Qué haces? Microrrelatos Sobre todo Y A veces crónicas Pero más que nada Microrrelatos A mí me gusta Leer corto Y entonces Escribo corto ¿Dónde publicás? Tengo publicados Cuatro libros Y después Publico En mi blog Evaluarte escritos Ahí A veces Hay publicaciones mías A veces Ahí esto Sigo haciendo esto De la difusión De escritores emergentes Me parece que Hay que seguir llevando A los lectores A estos escritores nuevos ¿Qué significa Que seas publicada En estas postales? Ay Es tremendo Es Es como que No tienen como Muchas palabras O sea Siendo escritor No poder ponerle palabras Algo Es difícil Pero Que La Asociación Argentina De Escritores Donde estuvo Borges Donde estuvo Lugones Diga Che Vos Podés estar En nuestras postales No sé No entra No entra en uno Es como que Las volvés a mirar Y decís Sí Es mi foto Es mi texto Acá No soy de Moreno No soy de Capital Pero por adopción Moreno ¿Cómo llegas a Moreno? La conocí a Silvina Y Conocí su gestión Vi que su gestión Estaba muy en órbita Con lo que Para mí Es la gestión cultural Esto de Difundir al artista Emergente Ayudarlo Darle lugar Y bueno Cuando las energías Se juntan Fluyen Gracias Bueno Silvina Por último Y para cerrar esta nota Hay un encuentro importante Ya podríamos decir Hasta tradicional Que se va a producir Ahora en el mes de septiembre Es verdad La feria del libro En Merlo Sí En el tejadito En la colonial A partir del 11 de septiembre Y hasta el 24 de septiembre Así que bueno Vamos a estar ahí Otra vez los escritores Haciendo encuentros Presentaciones Y bueno Invitar obviamente A toda la gente A que se acerque Van a venir muchísimos artistas Muchos números culturales también Así que bueno Y a escuchar un poco De literatura Y bueno En este año Que dicen de los 40 años De la democracia Bueno Es una continuidad Obviamente De un evento así cultural Como la feria plural Donde se difunden Como dice ella Escritores emergentes Y también vamos a recibir A grandes también Que tenemos de la literatura Que aún siguen activos Y trabajando ¿No?